Viene todo muy bien, estamos especulando, hoy teníamos una reunión, estamos especulando el tema del clima para ver si hacemos el escenario para que toquen las bandas mañana y el sábado afuera del salón, en el Club del Grano Nos falta ese detalle nomás, después todo lo demás ya lo tenemos todo listo Por ahora la idea, bueno, salvo que haya algún mal clima, si no va todo afuera Si no hay un mal clima va todo afuera, en realidad en un moto de encuentro lo ideal es afuera Pero en caso de lluvia no se suspende, ¿por qué? Porque tenemos el salón del Club del Grano y lo haríamos adentro como el año pasado ¿La modalidad va a ser igual? No, cambiamos varios puntos, como ser el animador que teníamos el año pasado es otro Quizás mueve un poco más el evento, nos tiene ya organizado él los juegos a nosotros La entrada, como ya hemos estado diciendo, es una entrada que sale 40 pesos para los dos días Donde va a haber 7 bandas, va a haber stand, tenemos gente confirmada Ya ayer nos llegó un motero, que nosotros no los esperábamos Y hoy ya llegaron dos más, así que ahora a la tarde nos llevamos al salón para que acampen allá Es decir, ya de a poquito van llegando y el grueso llega mañana viernes Y mañana viernes a la noche llegan los que van saliendo del trabajo Y el sábado son los que llegan todos porque se tiran a especular con el clima Dan algo de lluvia mañana a la mañana Ya después el sábado y domingo dan tiempo bueno Y después, bueno, tienen mucho en cuenta de que el día sábado al mediodía Nosotros desde la 1 de la tarde a las 3 de la tarde le estamos dando con una entrada motera El motero del pueblo, por eso lo convocamos, porque va a tener un beneficio Hacemos 6 costilleras de llama, donde comen con la entrada, viste ¿Eso es directamente para el motero? Es para el motero o la gente del pueblo que quiera pagar como entrada motera del pueblo Que tiene un plus, viste, puede ir a comer con nosotros Si tenemos que hablar de los horarios, digamos, de lo que va a ser justamente esto que acabas de contar También cuando comiencen con las bandas arriba del escenario o donde sea Y el cronograma lo tenemos armado para el día viernes Quizás hagamos a la tarde algunos juegos Y a la mañana viernes van a armar algunos stands De la gente que llega y gente de Maquena Calculo que a las 9 de la noche van a empezar a tocar las bandas Mañana y irán a terminar a las 3 de la madrugada El día sábado vamos a arrancar con un desayuno Después el asado motero Todos los juegos que están a la tarde Tipo 6, 6 y media de la tarde Una caravana por todo el pueblo Para que los moteros del pueblo conozcan un poco de lo que es Maquena Hacemos recorrer el pueblo Y después que venimos de la caravana Tenemos un show que van a hacer algunas motos locales Como ser quemada de goma sobre un tablón Una carrera de lentitud Y empiezan a tocar las bandas Que tenemos 6 bandas para que la gente vea 2 bandas locales Donde está Ars Nova y Artac Y eso va a estar terminando 5 o 6 de la madrugada Germán, por último ¿Cuál es la institución elegida para este año? Mira, todavía no lo tenemos No lo tenemos ya No hemos elegido una institución Si tenemos ya 2 o 3 en mente Y bueno, convocamos a toda la gente del pueblo Que le gusten las motos Los están Va a haber están locales Donde son los que han estado en el ciclo de la plaza Nosotros incluyo Inclusive Estamos dentro del ciclo de la plaza Que nos auspicia la Secretaría de la Cultura Nos da una mano muy grande Carlos Boaglio Así que queremos agradecerle también a él Porque él nos da una mano Para que se haga este evento también